Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy les vengo a presentar una herramienta que se utiliza en los talleres automotrices si, es la pinza amperimétrica marca Fluke es muy importante esta herramienta ya que con esta pueden ustedes obtener valores exactos de medición en los diferentes sensores y niveles de voltaje así que ven, acompáñame a verlo y 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